Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy voy a explicarles mi rutina de maquillaje que tanto ustedes me la pidieron. La verdad es que yo no me maquillo mucho, trato de estar lo más natural posible siempre, aparte porque siempre estoy en el sol sudando afuera, entonces bueno, vamos a dejar de hablar y vamos. Lo primero que yo hago cuando me levanto es lavarme la cara por supuesto y ponerme esta cremita que ven acá de Dior, es espectacular. Dream Skin es el nombre y la verdad es que te deja la piel suave, tersa, aperlada, no sé, ahorita van a ver que me la aplico siempre en las mañanas, me aplico poco porque la verdad es que no hace falta aplicarse mucho por toda la cara y por la frente también, por la frente, hay más espacios, por la frente con mucho cuidado, con mucho acariño, a la piel hay que tratarla. Entonces bueno, esto es lo primero que me aplico, Dream Skin de Dior, la conseguí en perfumería First antes de venir y la verdad es que es excelente crema, van a ir viendo los resultados, poco a poco más adelante se van a ir dando cuenta de cómo les cambia la piel, les queda como terciopelo. Lo segundo que me aplico siempre y sin falta es protector solar, este protector solar yo lo compré en una farmacia porque se me acabó el que me traje, tenía uno que era 100, 100 imagínense, yo ahora este uso que es de 50, ya no tanto, les aplicamos un poquito también, siempre antes del maquillaje arriba, despacio, muy bien, así, en toda la carita, la frente, es muy importante el bloqueador solar para permanecer por siempre jóvenes y bellas, sin manchitas en la piel. La vez que se aplicaron el bloqueador solar, lo siguiente que viene, que yo me aplico, es el corrector, abajo de los ojos, en las ojeras, sí, para esconderlas un poquito. ¡Apretalo! ¡Eso, eso! ¡No, Daniel! ¡Tienes que apretarlo! Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ya, ahí, perfecto. Y ahora me pinto, me echo siempre abajo de los ojos, en las ojeras, me echo un poquito en la nariz y en el mentón también para iluminar en el mentón. Y luego lo esparzo, lo difumino bien. Yo lo utilizo como para darle luz a mi cara, me echo debajo de los ojos, en la nariz, en el mentón y en un poquito en la frente. Lo siguiente que hago es pintarme las cejas. Tengo este pincelito que lo pueden ver, pueden ver la brocha como es, bien delgadita. Le pongo un color café, un marrón. Esto es lo que yo utilizo. El que utilizo es el color marrón. Pinto las cejitas. Casi que ni se nota, está bien, muy poquito. Muy poquito. Hasta ahí ya hice la mitad de mi maquillaje. Lo siguiente que utilizo es el rímel para las pestañas. Las pestañas me las suelo ingrespar con una cucharilla. Eso en otro video les voy a mostrar la técnica. Pero utilizo este rímel de Maybelline, que lo conocí en una farmacia también. A ver, me voy a aplicar. Con cuidado. Un rímel lo aplico. Eso, eso, perfecto. Ahí, muy bien como queda. Excelente. Y ya está terminado, estoy terminando el maquillaje. Lo siguiente que me pongo es un poquito de chapa. Sí, esta es la chapa que utilizo. Pero es buenísima, es de Clarins. Me la pongo siempre en los cachetitos un poquito. Un poquito más. En el cuello para emparejar. Para que la cara no se vea pintada y el cuello no. Y listo. Y por último, lo que me pongo en los labios es este labial mate de Revlon. Miren, es muy suavito. Me fascina porque no se nota que estoy pintada. Ahí. Y ustedes pueden ir viendo como no se nota que lo tengo puesto. O sea, es muy natural. Perfecto. Ahí quedó. Y bueno, chicas, este es mi maquillaje. Esto todo lo que utilizo. Mucho más que esto no tengo. Así que todos mis secretitos ya lo saben. Espero que les haya gustado este video. Y que, por supuesto, se suscriban al canal. Les mando un beso inmenso a todas. Y gracias por mirar. ¡Chau!